Muchas gracias compañeros de estudios principales de Hable Como Habla, Televisión Digital. Muy buenas tardes, nos encontramos con Juan Manuel López, Director Regional de Ventas y Comercialización de Dinán, que el día de hoy se sale ya de solo snacks salados y entra a un nuevo rubro de los snacks dulces, pero que sea él que nos cuente y nos amplíe más la información. Bueno, gracias por asistir. Este es un proyecto que tiene tiempo cocinándose estratégicamente, e incursionar en un snack dulce era una prioridad, es una prioridad. Salimos al mercado y vimos las opciones, yo creo que Arcor es el monstruo que tiene plantas en tres países. Hoy estamos explorando con un primer país, creería que, y no creo, estoy seguro que la estrategia comercial de Arcor, Dinán, en donde se empatan estos portafolios nos pueden hacer una opción ganadora en el mercado. Increíble, y aparte de eso también trae de la mano más empleo. De entrada, básicamente queremos cerrar el año con estos portafolios, generando empleo y haciendo crecer los ingresos de los vendedores que hoy ya están con nosotros. Entonces, son buenas noticias. Yo siento que la estrategia más importante entre Arco y Dinán es que ellos pueden dar calidad, Dinán puede dar calidad, pero hoy queremos entrar a una nueva estrategia. ¿Cómo le doy más gramos y valor agregado al consumidor? Estamos llegando con muchos gramos por el precio justo y correcto, en donde los competidores hoy no lo han ofrecido. Nosotros vamos a tener opciones de 5 lempiras, de 10, de 15, pero estos rollos que acaban de ver ustedes de 15 lempiras son rollos de 115 gramos. Es decir, queremos ayudar a la economía hondureña ofreciendo mucho valor agregado por un precio correcto. ¿Y el dedo hoy se lanza desde ya? ¿Desde cuándo empieza a circular ya en las pulperías en los diferentes centros de comercialización? Mañana prácticamente, nuestros vendedores cargan mañana y básicamente estaremos en las próximas dos semanas en casi todas las pulperías. Nosotros atendemos 40 mil pulperías y estamos entrando a mayoría de pulperías. Creo que en 15 días el producto va a estar ahí. Muchas gracias, don Juan Manuel. Como usted puede observar, productos así, grandes, de chocolate de 5 lempiras, va a poder usted encontrarlos en su pulpería, en su punto de venta más cercano, Dinán y Arcor, con este nuevo convenio entre ellos dos. Se va a empezar a comercializar desde ya este producto en su casita, poder disfrutarlo en cualquier hora y en cualquier lugar. En cámara de Manuel Ávila, regresamos a los estudios principales de WCOMO, la televisión digital. Gracias.